Hola, hola, hola y hola que tal mi nombre es Levi Centeno y y y ya me dio pinches gripe otra vez Y bienvenidos a Bienvenidos a un nuevo video Y bueno, el tema de esta semana es... ¿Qué? ¿Qué es las moscas? No sé por qué verdaderamente ya es como que en este tiempo como de mayo, entre mayo y junio, no sé por qué pero es como que la temporada de las moscas Es temporada de moscas, o sea, les gusta el calor, qué feo, se reproducen como millones, millones, millones Y la verdad, yo, yo últimamente he odiado a las pinches, pinches moscas Primeramente, primeramente, odio, odio las moscas porque invaden tu espacio personal, tu espacio personal O sea, tu burbuja, tu burbuja donde solamente estás tú, tú y no las moscas que andan ahí rodeando Solamente estás tú, tú, están aquí alrededor así, haciéndote maldades, solamente quieren hacerte enojar Y no te dejan hacer nada de lo que quieras hacer Pasan enfrente de ti, pasan al lado de tus orejas, se paran en tus codos, se andan parando aquí Y así andan rodando por todas partes de tu cuerpo, por todas partes de tu cuerpo Esto, verdaderamente, a mí, me llega a estresar tanto, tanto, tanto Que llega el momento en el que digo, a ver, 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 ya, ya, ya Así, llega el momento en el que todos se estresan porque la verdad, pinches moscas no se van por otro lado Por más de que estés espante y espante, no se van ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llega un momento en el que ya estás bien estresado y agarras lo que te encuentres y te paras y estás bien así Pero cuando ya te ven con algo en la mano ya ni se pinches acercan Pues obviamente ya sabes que los vas a matar ¿Quién se acercaría a alguien que ya lo va a matar? Pues nadie, pues nadie Odio a las moscas porque se paran en cualquier parte de tu cuerpo Pero no, eso no es lo peor de las moscas Las moscas les gusta ser maltratadas Pero también nos hacen enojar Les gusta hacernos enojar Tal vez algo que no sabían de las moscas Es que evolucionan Pero obviamente no evolucionan nada más de la nada Así, así, nada más porque la naturaleza se los permite No, tienen una comida favorita Una comida favorita Y sí, estas solo evolucionan si comen su comida favorita Pero ¿Cuál es su comida favorita? Pues su comida favorita, ¿qué es? ¿Qué se imaginan que puede ser? Pues la La cakyukes Pero no cualquier cakyukes No cualquier cakyukes como esta O sea, no como esta Su favorita es Es Las de vaca Esos pastelotes así O sea, no sé que verdaderamente que tenga su comida favorita Pero cada vez que la comen evolucionan Estaban así Después de comer la cakyuk Evolucionan así O sea, si de por sí ya son asquerosas Sí ¿Quién va a querer una masca así? O sea La cakyukes Tiene algo Que O sea, de negras Pasan literalmente a verdes No, en esta época verdaderamente no combina hacer carne Ningún tipo de carne Porque Puff Puff Es como si fuera un ¿Cómo llamarlo? Es como si fuera una llamada A todas las moscas a tu alrededor Y no a tu alrededor solamente No a tu alrededor Sino alrededor de tu casa De la casa de tu vecino Alrededor de tu comunidad Haces carne y prácticamente Todas las moscas De tu comunidad Se acercan Y yo así como What the fuck What the fuck Deja mi carne Deja mi carne Pero eso no es lo peor tampoco O sea, lo peor es cuando ya te la vas a comer Porque estás así Sentado en tu mesa A punto de comer el carne Y las moscas solamente están esperando a que te distraigas ¿Para qué? Para poderse parar en tu carne Ya después de que se habían parado en la cacota En la cacota de vaca Y van y se paran a tu carne A tu carne ¿Para qué te va a comer? No, no Es un adhabo Ven y Te vas a comer Te va a comer Me Voy a comer Deja mi carne Yo no disfruto mi carne Por estar cuidando que una mosca no se pare En ella, si primero fueron y se pararon En una cacote de vaca Evolucionan y van y se Paran a tu carne Tienes que estar pinches cuidando, si, tienes que estar pinches Alerta A ver a que horas aparece una mosca para matarla y que no se pare En tu carne, pero Lo malo es que verdaderamente Las moscas no pueden Matarse, o sea es imposible Matar a todas, fumigar a todas y que Todas se mueran, y yo principalmente Creo que las moscas nos ven como Unas tortugas, porque no se, a lo mejor ellas Tienen teletransportación, si Porque justamente cuando nosotros le vamos a Pegar, así, a ver cuenta que la mosca Está aquí, no, en mi mano, y entonces justamente Cuando el matamoscas Está aquí, no se, y Implementan su teletransportación Y se van a otro lado, se van a otro lado Y nosotros así bien emocionados De que ya la hemos matado, de que ya La hemos matado Y no, y no Alzamos el matamoscas Y no hay nada No está O sea, verdaderamente nosotros somos Muy lentos para matarlas Para matarlas O ellas son muy rápidas Y yo conozco una persona que sabe Matar moscas Sabe matar moscas Le mandé un tweet Un tweet Un mensaje a Paul Twitter Y este Y pues me contestó Y yo le dije que como mataba a sus moscas Porque la verdad en su video musical ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? Al principio aparece una ventana Ahí con un buen de moscas ahí muertas Abajo Aquí les voy a dejar una foto De la parte en donde se ven Todas las moscas muertas Aquí Y ya no, me pasó Su receta Su receta Y entonces me dijo Mira Mira Primeramente Primeramente Pones sal En una parte de la mesa Así Y en otra parte Así cerquita Pones tequila Blanco Y entonces en otra parte Cerquita pones un palito Así un palito Y entonces adelante del palito Colocas una piedra Y yo le dije ¿Y esto para qué? Ah pues Cuando, cuando Comas sal Le va a dar sed Ellas pensarán que es azúcar Después les dará sed Y irán a tomar agua Pero en realidad Nosotras hemos puesto tequila Y ellas piensan que es agua Y entonces se emborrachará Que empezará a caminar para acá Y como nosotros Hemos puesto un palito aquí Entonces caminará Se tropezará Se tropezará Y como adelante del palito Pusimos una piedra Se golpeará el cráneo Y morirá de una hemorragia Hemorragia ¿Cómo era? No era hemorragia Era una Una, este ¿Ay cómo es? De un traumatismo Cráneo Ence Encefálico Cráneo Encefálico De eso muere De eso muere Y Yo digo ¿Qué se sirve? Y bueno Esto ha sido todo por el video De esta semana De verdad Quería expresar mi odio Hacia las moscas Porque No tenía con quién Desahogarme Solamente con Con ustedes Ok no Creo que les haya encantado Y si fue así Pueden darme un like Un like Por ahí abajo No olviden suscribirse Tampoco también En la parte de abajo Ah pero antes Quiero mandar un saludo Rápidamente a Brittany Angel Que es una Chava con la que estaba Platicando en Twitter Y así y así Y así Y pues me cayó muy bien También quiero mandar otro saludo Rápidamente 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 Y ya nos vamos a Mi secuestradora Que ya ya alguien es Ya alguien es Que me va a secuestrar Me va a secuestrar Yo sé que me va a secuestrar Te mando un fuerte saludo Desde acá Y a Natalia Herrera A Natalia Herrera Porque ella me da así Muchas ideas De que hablar Como hablar O sea me aconseja Y así y así Y así Y la verdad También quiero mandar un saludo Desde aquí Un próximo video Chao